Este delicioso flan de queso y yogur se prepara en sólo un minuto y con sólo cuatro ingredientes. Precalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior. Mi molde es de 20 x 20 centímetros. Pon caramelo líquido en el molde. Necesitas 6 yemas de huevo. 370 gramos de leche condensada. 3 yogures. Mis yogures son griegos y pesan 125 gramos cada uno. Por último, 200 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Mezcla hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. Tápalo. Pon 2 centímetros de agua hirviendo en una bandeja apta para horno y mételo en el horno a 160 grados con calor superior e inferior una hora. Es una delicia. Está riquísimo. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel de yogur se prepara en sólo cinco minutos con sólo tres ingredientes, sin harina y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Precalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior. Necesitas 4 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal. Añade a las yemas 3 cucharadas de azúcar. Tienes que batir dos o tres minutos hasta que dupliquen su volumen. Esto es opcional. He puesto la ralladura de un limón. Tres yogures. Mis yogures son naturales griegos y pesan 125 gramos cada uno. Para montar las claras, pon una pizca de sal. Tienes que batir unos cinco minutos hasta conseguir un merengue. He puesto zumo de medio limón. Esto también es opcional. Cuando las claras estén medio montadas, pon tres cucharadas de azúcar. El merengue está listo cuando la varilla puede dibujar sobre él. Pon dos cucharadas de merengue en el bol de las yemas y mezcla con movimientos envolventes. No lo tienes que mover mucho. Mi molde tiene 20 centímetros de diámetro. Pon papel de horno en el molde. Vierte la mezcla. Pon el molde encima de una bandeja apta para horno con dos centímetros de agua hirviendo. Y mételo en el horno 30 minutos a 160 grados. Otros 10 minutos a 140 grados. Y unos últimos 10 minutos con el horno apagado. Y listo. Queda delicioso. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos. Esta deliciosa cheesecake se prepara en un par de minutos, solo con 4 ingredientes y queda muy suave y cremosa. Tenéis que probarla. Precalienta tu horno a 200 grados con calor superior e inferior. Necesitas 6 huevos medianos. 300 gramos de leche condensada. Tienes que batir los huevos con la leche condensada 1 o 2 minutos. 200 gramos de queso crema tipo Philadelphia. Y por último, 300 mililitros de leche. Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Pon papel de horno en el molde. Vierte la mezcla pasándola por un colador. Mételo en el horno a 200 grados 45 minutos. Los últimos 15 minutos lo he tapado para que no se queme la parte superior. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso postre de yogur se prepara en unos minutos y solo con 4 ingredientes. Tenéis que probarlo. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal. Necesitas 1 litro de leche. 150 gramos de azúcar. 3 cucharadas de maicena. Tienes que remover con una varilla muy bien estos tres ingredientes. Puedes poner la ralladura de la piel de medio limón. A fuego medio, 5 o 6 minutos, sin parar de remover. Vierte la mezcla en un bol. Y añade dos yogures naturales griegos. Mis yogures pesan 110 gramos cada uno. Mi molde es de 20 x 20 centímetros. Pon papel film y vierte la mezcla. He puesto unas pasas. Cúbrelo con film y guárdale el frigorífico dos o tres horas. Lo he decorado con un poquito de coco rallado. Está delicioso. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.